Es cierto, Picasso, es muy cierto. Está muy bien descansar, pero tendría que saber a dónde te querrías ir de vacaciones. Y bueno, no sé, algo como una alivianza, como un juego, por ejemplo. ¿Tenés pensado algún lugar? Me gustaría un lugar, sí lo tengo, lo tengo en mente. Tírame alguna pista. Por ejemplo, es un lugar muy calmo. Un lugar muy calmo puede ser las Sierras de Córdoba. Eh, coincide con la calma, pero no es lo que estoy pensando. Te doy otra pista. Se puede divisar mucha naturaleza, mucha flora y mucha fauna. Mucha flora, mucha fauna. No, dame más, dame más. Algo más específico. Sí, algo más específico. Mirá, te la hago fácil. No tan genérico, porque... Te la hago fácil. Mirá, en este lugar que tengo en mente, que me gustaría ir a descansar, cuando mirás para arriba, pasan gaviotas. Si mirás al horizonte, pasan barcos. Barcos. Si mirás a tu costadito, tenés una sombrilla. De vez en cuando, camina de lado a lado, un hermoso cangrejillo. ¡Picasso! ¿Vos te querés ir a la playa? ¿Te querés ir a descansar? ¿A dónde? ¿Lo digamos los dos juntos? ¡Al mar! ¡Al mar! En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar. En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar. En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. La arena es muy graciosa, su fuerte viento sopla, se escurre entre mis dedos, mi pelo y la ropa. Observen al cangrejillo, en el mar, en el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. El agua es muy salada, con su danza en plena calma, con su danza en plena calma, las algas se relajan, ahora las olas crecen. En el mar, 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 bailamos al ritmo de mi canción. La gallota mensajera, pasea por el cielo, es una ave marina, yo lo observo desde el suelo. Parece que se nubla, prestemos atención, que pronto baja el agua, a darte un chapuzón. En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. Comienza la función, el salto de los peces, hay de muchos colores y brillan por el sol. Los delfines y ballenas celebran con las focas, el mar está de fiesta, bailando esta canción. En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. En el mar, en el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción. ¡Gracias! ¡Gracias!